¿Qué pasa con el ayuno? No predico más tu palabra Nunca rete a Dios en esa forma Son ignorancias de los comienzos Esté tranquilo si Dios no va a fallar nunca En hacer lo que tiene que hacer No hay que maltratarlo de esa forma Alabado sea Dios Ni hay que obligarlo a lo que hay que creer Y pedir con tranquilidad y con gozo Dios no va a fallar en hacer lo que usted necesita Dios está más atento a los problemas nuestros Que nosotros mismos Bendito sea el Señor Jesús Pero hay épocas en que uno no ha entrado todavía En cierto grado de madurez espiritual Y uno se arriesga a esas cuantas cosas Pero yo entré en el ayuno Y pasaron los días Y días y días Y llora y clama Y jime a Dios Y lo único que oraba era por el problema Se me olvidaron hasta las almas Y los enfermos Y tanta gente necesitada Y el problema Y el problema Y el asunto es cuando ya hubo un número de días Considerable Una noche como a las diez de la noche Cayó el poder de Dios sobre mí Y yo vi como un rayo que relampagueó en la habitación Y eso me atravesó de un lado a otro Y yo quedé tan libre Que me reía carcajar Y sentía aquel gozo Y aquella paz Y se me olvidó el problema Y me reía Y me gozaba con el Señor Y de pronto Y cuando el Señor me habló Claro De forma ahí precisa Estabas ligado en el Espíritu Te he libertado Puedes entregar al ayuno Estás libre Imagínate si estaba libre Que no podía parar de reírme Alá de lo que se yo le hago Esa risa de gozo De alegría Es sinónimo de la libertad espiritual Que todos los callentes tenemos que tener Todos tenemos que tener eso Y cuando estamos sanos interiormente Tenemos eso Es una de las pruebas De que estamos sanos por dentro Que tenemos gozo de Dios Paz de Dios Y esa libertad en el Espíritu Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Sea bendito Señor Jesús Cuando uno está atribulado Como estaba yo en esos días Deprimido Y hasta amenazando a Dios Que si no avanzaba Y me resolvió el problema No predicaba más Es que uno está bien atado por dentro Uno no está sano por dentro Está enfermo en el Espíritu Y yo nunca olvido Cuando el Señor Entrega Estás libre en el Espíritu Pero nunca olvido Aquella palabra Como estabas tú Están miles de mis hijos En la tierra Y montones que tienen ministerios Están ligados en el Espíritu Que son ministros Un ministerio O el otro El que sea Pero por nada se deprimen Y por cualquier cosa Se lastiman Y por cualquier cosa Están hechos Un escombro Sea bendito En nombre de Jesucristo Ahora es que cometemos errores Como el que cometí yo En aquella época Errores infantiles Problemas Han de venir Está al vivo Casi un problema Entonces aquí es una problemática Terrible Satanás nos va a atacar Con todo Y ahora en estos últimos días Cuando ataquen más violentos Peligrosos Finales van a venir Contra nosotros En todo sentido Que si es cuestión De que usted no quiere tener problemas Pues muera Se vayase para el cielo Avance Alabándose a Dios Antes que un problema Lo vaya a deshacer Ahora El asunto es Enfrentar los problemas En una forma positiva Si vieron problemas El primer punto decisivo Decisivo Es el siguiente No medite en el problema Si medita en el problema Está meditando En lo que el diablo Dice y hace Ahí se le va a meter Eso en el corazón Y ya usted está ligado En el espíritu Eso me pasó a mí Después de esa experiencia Jamás me vuelto a pasar Ni me pasará Pero cuando viene el problema Yo no medito en el problema Yo medito en la palabra de Dios Abro la palabra Hasta que siento seguridad Abro la palabra Hasta que siento mi fe Ahí alta Y cuando la fe está alta Uno vence No importa lo que venga Pero si medita en el problema Se hunde Y montón de evangélicos Yo he visto que A veces Hermanos Le permiten un problema Estoy tan triste Estoy deprimido Tan ligado en el espíritu Ya Ya está derrotado Y usted lo aconseja Y ni oye Lo que usted le dice Mire hermano Haga esto No hermano Que problema Están ligados Un cristiano Supone que está libre Libre Jesucristo nos libertó Conoceréis la verdad La verdad Os libertará Si el hijo de Dios Os libertará Seréis verdaderamente libre No hay quien lo oprima No hay quien lo doble No hay quien lo subyugue No hay quien lo entristezca No Usted está gozoso El gozo de Jehová Es nuestra fortaleza Hay que mantener eso Alabado sea Dios Eso es sinómeno De libertad Somos libres Más que vencedores Bendito sea Dios Ahora Para yo ser liberado De aquella opresión Tuve que meterme Profundo con Dios Y tuve que proclamar Ayuno Y encerrarme Y no entregué Hasta que Dios no me libertó Y yo no soy el problema Yo lo que hice Fue libertarme a mí En el espíritu Cuando me libertó A mí espiritualmente Yo se me olvidó Hasta el problema Se me olvidó Hasta el problema No le dejé con el problema Más a Dios Seguí para adelante Con el problema Ahí todavía Y yo ahí Contento, feliz Gracias El problema Es tuyo Es decisiva La vida espiritual De uno Para estar sano Interiormente Decisiva Hay que ayunar Con frecuencia Hay que orar Y leer Y meditar En la palabra Son tres puntos Claves Y en esos días Del ayuno Yo recibí Total liberación De esa opresión Porque estaba En ayuno Y estaba orando Siete y ocho Y nueve horas diarias Ahí todos los días Clamando a Dios Y con la palabra Leyendo la palabra Horas y horas Y meditando en la palabra Eso entramos en detalle Y a mí Bendito sea Dios Ahora Fíjense que Dios Demanda de nosotros Algo que está en la Biblia Joel capítulo 2 En el verso 12 El profeta dice así Dice Por eso pues Ahora Dice Jehová Convertidos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Y lloro Y lamento Que sí que Dios No acepta Ninguna clase de tibieza Ninguna clase Ninguna clase de Superficialidad espiritual No Aquí hay que convertirse De todo corazón Ciento por ciento Aquí ya usted no puede vivir El que tiene que vivir Es Cristo en usted Esa es la conversión Plena Como Pablo No vivo yo Vive Cristo en mí Esa es la conversión total Que ya no es usted El que dirige su vida Ni el que siente Ni el que No El Espíritu ha tomado Dominio total Para eso Joel dice Con ayuno Y después dice Lloro Y lamento Eso es oración Con lágrima Y con gemido Palabra sencilla La oración De la iglesia apostólica Oración en el espíritu Y esa es lágrima Y gemido Añadele las lenguas Que no las tenía Joel Pero las tenemos nosotros Alávelo Que le damos Eso lo ha añadido Dios Ahora A la iglesia actual Para que seamos Espirituales Y no carnales Como el Israel Del Antiguo Testamento Pero esta es la medicina Que Dios trajo A través de Joel Para la sanidad interior Ayuno Oración con lágrimas Y con gemido Y en lengua Eso Joel no lo sabía Pero lo tenemos nosotros Lo tenemos Es algo exclusivo De la novia de Jesucristo Para que oren En el espíritu Y se edifique Con oración en lengua Que si queremos Como estar sano Por dentro Hay que consagrarse Al Señor Porque el hombre interior No se puede alimentar Ni con yuca Ni con batata Sonríe Así que al Señor Hay que alimentarlo Con alimento espiritual De arriba Bendito sea el nombre De Jesucristo Y una vez uno vive Esa vida espiritual Cualquier problema Que venga Es fácil Tomar dominio Porque uno está capacitado Para tomar dominio Sea bendito sea bendito Señor Jesús Ahora volviendo al punto Donde está No cometa el error De meditar En el problema Eso es meditar En lo que el diablo Le ha puesto Eso es darle Tener comunión Con Satanás Y si medita En lo que el diablo Le diga Fracasa Difícilmente sostiene Usted una conversación Con el diablo Y sale bien parado Mire que le pasó a Eva Cuando habló con el diablo Provocó la catástrofe Del siglo Alabado sea Dios Ajatrando En su catástrofe A Adán también Bendito sea el Señor Jesucristo Ahora ¿Qué hay que hacer Entonces con los problemas? Bueno Hay un punto clave Aquí decisivo Hay que hacer algo Inmediatamente Que el problema viene Inmediatamente No lo deje Que tome a raíz No lo deje Que le vaya A preocupar a usted En absoluto Ni le inquiete siquiera Los problemas Hay que entregárselos Al Señor ¿Y para qué fue Que se convirtió? Para seguir llevando Las cargas Y los problemas Y deprimirse Hacerse Un guiñapo De cualquier bobería Pero se hubiera convertido En nada Porque es un descrédito Para el Evangelio Que se convirtió Para que alguien Le ayude A llevar las cargas Porque usted no podía Como no podía Se convirtió A Jesucristo Para que le pueda ayudar Pues usa el ayudador Él está ahí siempre Si algo le digo Este problema Tú me prometiste A mí Que tú Llevarías mis cargas Está en la Biblia Y en Mateo 11 Versículo 28 Ahí le dice Vení a mí todos Los que estéis Trabajados Y cargados Yo sabré descansar Cuando te viene El Señor Tú prometiste Esto Le cita la palabra Recuerde a Dios Su palabra Que Dios es fiel Tú prometiste Que tú Llevarías mis cargas Que tú Me darías descanso Aquí tienes este problema Yo no lo voy a llevar Ni puedo llevarlo Tú lo vas a llevar por mí Te lo entrego a ti Una vez Se lo entrega a Él Ya usted no tiene problema Porque cambió De mano Pasó de mano De la mano suya A la mano de Jesucristo El que tiene que preocuparse Ahora es Él Porque es de Él Él se lo entregó Se ha glorificado En nombre de Dios Y después Cuando usted le entrega El problema Aunque el diablo Venga mil veces A recortar el problema Ríasele en la cara Y dígale Te equivocaste No tengo problema Ni recuerdo ese problema Se lo entregue a Jesucristo Sí Eso me acuerdo Vete donde Él Y preocúpalo a Él Alabado sea El diablo no va a ir para allá Por nada Sea bendito Señor Jesucristo Es decir que Esa es la clave decisiva Para usted estar libre De problemas Porque mientras esté Preocupado del problema No va a estar sano interiormente Va a estar enfermo En su hombre interior Y el hombre interior Es el que tiene que Dominar todo Dominar el de afuera Orar Y hacer todas las cosas Que hay que hacer En la obra de Dios Para eso tiene que estar libre Tiene que estar sano Cuando uno se enferma En el de afuera Casi no puede hacer nada Y la enfermedad Se agrava Es acostado Y que puede ser Una obra de Dios En esa forma Nada prácticamente En el hombre interior Es lo mismo Si usted se enferma En el hombre interior Que es lo decisivo Que es la antorcha De Jehová Dentro De este cuerpo Está arruinado Anula el diablo La obra que usted puede hacer A favor del Señor Hay poder en Jesucristo Una vez usted Descansa en Jesús Le entrega su problema Usted su gozo Lo mantiene Y acuérdese Que el gozo de Jehová Es nuestra fortaleza Y la Biblia ordena Estar siempre gozoso ¿Y por qué Que se ordena eso? Que usted sea siempre gozoso Pase lo que pase Surja lo que surja Venga lo que venga Estar siempre gozoso Porque Dios sabe Que una vez perdemos el gozo Estamos ligados interiormente Así están miles de creyentes Hoy en día Y el evangélico Decirme cara a cara Yo no tengo paz A ver no se convirtió nunca Se convirtió a No sé a quién sería Sería San Antonio Mi alma te alaba Jesús Porque el Cristo mío dijo Mis pasos dejo Mis pasos doy No como el mundo La da yo a ver Si el dijo eso Pues es una verdad Porque el no miente Ahora el diablo Es un ladrón Y todo lo que Dios Le ha dado Trata de robárselo Y si usted le permite Que se lo robe Se lo roba Eso incluye la salud interior Que es tan decisiva Y la salud afuera también Y si le roba el gozo Y la paz del Señor Lo liquidó Está usted con un montón De evangélicos Que son un escombro espiritual Una ruina Que el vecino Que el vecino Que los ve y los oye No se convierte Ni en sueño En Jesucristo Se ha glorificado En el nombre de Dios Alá de lo que el Señor Le ama Hay poder en Jesús Alá de lo que Él vive La palabra de Dios Es la medicina Para el hombre interior Jesucristo También lo dijo Lo dijo Que Él vino A traer un pan De arriba del cielo Que traería vida A este mundo Y cuando le dijeron Dame de comer ese pan Dijo Yo soy el pan de vida Porque Él era el verbo La palabra Y cada vez que nosotros Leemos la Escritura Y meditamos en ella Y repetimos un versículo Dos, tres veces Y como que nos lo tragamos Estamos comiendo De Jesús Estamos permitiéndole Al Señor Que entre en nuestro Hombre interior Y lo sane Él es un sanador Esa es la medicina Clásica Para El hombre De adentro Y se tiene que comer Ese pan diariamente En abundancia No hay pecado En que coma Del pan de la panadería De la tierra Pero se alimenta El de afuera No el de adentro El de adentro Tiene que alimentarlo Con la palabra Por eso hablamos Sanidad interior Por la palabra No hay otra medicina Te ayuna Usted ora Y todos son suplementos Decisivos Importantes Pero la palabra Es la medicina Sea bendito Señor Jesucristo Ese es el pan Que vino del cielo A dar vida a este mundo Bendito sea el Señor Jesús Hay poder en Jesucristo Para cada malestar Cada problema Cada alternativa Hay versículos específicos Es como Como para los malestar De afuera A una cosa El médico Le necesita una cosa Y para otra Le necesita otro medicamento Y para otra Le necesita otro medicamento Y viene una infección Y le manda penicilina A lo mejor Le causa una alergia Que lo acabe de matar Pero Que supone que acabe Con la Con la enfermedad Y para el hombre Interior es lo mismo Para cada Problema Situación Alternativa Hay versículos especiales Que van a A dar En el clavo Alabados A Dios Es lo que llamamos El rema La palabra Apropiada Para la situación Que sea Porque no todos Los problemas Son los mismos Ni todas las situaciones Afectan en la misma forma Pero para todo En la escritura Hay un versículo O dos O tres O muchos Hay pobres Jesucristo Versículos que van a sanar Al hombre interior Gloria hacia Dios Que si que si Para todo lo que Puede afectar Al hombre interior Hay en la escritura Una contestación Y una medicina Pues no hay que estar ansioso Y preocupado por ninguna cosa Lo que hay que aplicarse El medicamento Y cuando viene el problema Saque más tiempo que nunca Para orar Y métese en ayuno Inmediatamente Y hágase la palabra Y entreguele el problema Al Señor Haga la oración De entrega Y fortalezcase Con la palabra Para que no Titube ni dude Se fortalece Cosa de cuando El diablo viene Y mete el problema Ahí porque el problema Está todavía ahí No lo ha resuelto A lo mejor el Señor Todavía Y viene Mira el problema Le diga No lo siento No tengo ningún problema Se lo entregue a Jesucristo Estoy libre Estoy gozoso Diablo Estoy contento Y se le ríe la cara Al diablo Y le ordena Que se vaya En el nombre de Jesucristo No medite Ni hable mucho con él Ordenale que se vaya Cuando el diablo Tentó a Jesús Y le ofreció el mundo Mira esa maravilla Esa gloria Te la entregó Completas Y postrándote madura Era una tentación seria Porque Jesús vino a Jesús A rescatar el mundo De la poestad de Satanás Y sabía que tenía que morir En la cruz para eso Sin embargo Cuando se lo ofrecieron De gratis ¿Qué dijo? Apártate de mí Satanás Le dio una orden ahí Escrito está Adorarás al Señor Tu Dios A Él solamente Servirás Y lo atacó Con la palabra Hagamos nosotros lo mismo Esa es la espada del Espíritu Venga la tentación Venga el problema Venga la duda Venga el temor Lo que venga Que es del diablo Atáquelo con la palabra Por eso hay que conocer la palabra Hay evangelios Que no leen la Biblia nunca Ni saben nada de la Biblia Que no se quede atónito De la ignorancia Que tiene de la palabra Entonces que Como si no atiende Un negocio espiritual ¿Qué estamos haciendo? Que no puede solamente Conformarse con lo que le enseñan En la iglesia Porque en los cultos En las iglesias son A veces tres veces en semana Cuatro veces en semana Una hora Dos horas Y se hacen muchas actividades No es solamente enseñar la palabra Que tiene que sacar tiempo Que tiene que hacer Como dice la Biblia A velar por vosotros mismos Usted es responsable de sí mismo Y lo que la iglesia le añade La gloria a Dios Pero usted es responsable De sacar tiempo Del mucho tiempo que tiene Y del mucho tiempo Que los evangélicos pierden Saque tiempo Para leer la Biblia Y fortalecerse Con esa Con ese pan Que vino del cielo Alabado sea Dios Ahora si nos descuidamos En hacer lo que enseña La Escritura Lo que Cristo ordenó Ahí donde fracasamos Ahí donde somos Fácilmente Un buen terreno Porque el diablo siembre Su destrucción Gloria a Dios Ahora Cuando aparte de un problema Común Vienen opresiones Opresiones Situaciones que oprimen Deprimen Lastiman a la persona interior Hay algo decisivo Que tiene que hacer Porque un problema común Te digo Señor Tome ese problema Y se olvida del problema Sea bendito Señor Pero cuando vienen opresiones Hay gente oprimida En el pueblo de Dios Miren De creyentes Oprimidos Por muchas situaciones Que vamos a mencionar ahora Pero cuando vienen Esas opresiones Usted tiene que renunciar Al espíritu Que le provoca la opresión Renunciar La Biblia dice Renunciar A las obras infructuosas De la tiniebla Renunciar Echarlo fuera Ordenarle que se vaya Decir No No acepto esto Renuncio A ti Pero el problema Es que el diablo Le mete miedo a la gente Van a decir esto de ti Y entonces no confiesa nada Se traga eso De que ha callado Y ahí el mismo El mismo está Abrigando al espíritu El mismo lo está protegiendo El mismo lo está escondiendo Hace como aquel Que viene un fugitivo De la justicia A su casa Mira escóndeme Que la policía va a quejarte Lo meta abajo de la cama Pero montan evangélicos Tienen el espíritu Que le oprime Metió abajo de la cama Escondido No lo sacan a reducir Por nada Se avergüenza No nos avergüence Usted no es esclavo Llame hermanos De fe De amor De confianza Y confiésele Lo que le está oprimiendo Y de rodillas Delante de ellos Renuncie Yo renuncio A este espíritu Que me oprime En esta forma Hay una multitud De esos tipos De espíritus Que oprime Y mientras usted Renuncia a eso Y lo reprende Los hermanos ponen La mano sobre usted Y reprenden Y ordenan Que se vaya Y Dios Tiene que libertarlos Sonríe Porque Dios Porque Dios lo prometió Pero hay que hacer Lo que dice la Biblia Renunciar Dice la Biblia Pues renuncie No lo proteja Ni lo esconda Porque lo va a hacer El pedazo En corto tiempo Bendito el nombre De Jesucristo Renuncia Al espíritu opresor Mire Vamos a nombrar Algunos casos Hay docenas Y docenas Pero no tenemos tiempo Para nombrar Todo lo que hay Vamos a nombrar Algunos Para que tenga Una idea Hay montones De evangélicos Oprimidos Por espíritus De ira De cualquier cosa Se enojan Y ponen una trompa O sea un elefante Sonríe Yo le amo Cuando la vida dice Está siempre gozoso El diablo dice Bueno A cada rato Cuando el cristiano Está libre En el espíritu Hermano No es fácil De enojarse Cuando Esteban Cayó abatido Por las piedras No se enojó Qué terrible Tuvo fuerza Para decir Dios mío Perdónalo No les imputes Este pecado Hay un fruto Del espíritu Que es la paciencia Y otro Que es la templanza En la paciencia Usted resiste Hasta lo indecible En la templanza Usted tiene una voluntad Poverosa Para hacer lo correcto Y echar al cesto A la basura Lo que no conviene Frutos del espíritu Cuando estamos libres En el espíritu Difícilmente El diablo No nos oprime Con ninguna cosa Pero si viene Un espíritu Y toma casi dominio Usted renuncia Y lo echa afuera Y si ve que El asunto resiste Busca hermanos Que le ayude Tenga cuidado Los hermanos Que busquen Que no todo el mundo Es hermano Hay algunos Que no son Ni primos Sonríe Así que al Señor Le ama Pero gracias a Dios Que en todas las congregaciones Hay hermanos De fe Y de amor Que si usted Los llama Usted sabe Que va a quedar Entre Dios Y ellos No hay necesidad De confesarle Al pueblo De Puerto Rico Las cuestiones Porque se daña Las cosas Pero si hay ira Confiéselo Y ordénale Que se vaya Y renuncie Renuncie A este demonio De ira Y ordénale Que se vaya Y los hermanos Con la mano puesta Sobre usted Orando por usted Uniéndolo con aceite Y Dios no falla En libertarlo No falla Hay espíritus De glotonería Comprimen a mí De creyentes Que comen más Que un pichón De bucéfalo Alávelo que él vive El día entero Están mascando Eso es la vaca Eso no son los creyentes Son las vacas Las que mascan todo el día Son rumiantes Eso es típico Ese tipo animal Pero nosotros no somos Ni animal Ni vaca tampoco Somos el creyente Jesucristo Que tenemos templanza Que supone que comamos Para vivir saludable Pero si usted vive Para comer Entonces son frutos De la carne Y el sentir De la carne Es muerte Eso es que La glotonería Es pecado Comer no es pecado Pero glotonería Si Te tienen el corazón Metido Un deseo desmedido De comer Y hay gente Que no piensa Más que la comida Y usted en las campañas Los ve Que no se ha acabado El culto Y salen cogiendo Para afuera A comer Cuando se convirtieron Yo no sé Cómo sería que se convirtieron Pero al Cristo Que yo conozco Se convirtieron Primero lo de Dios Hay tiempo para todo Dios es un Dios de orden Cuando se acabó el culto El Señor último Amén Salga Si tiene hambre Coma No hay ningún problema Pero dejar El momento De un llamado A las almas El momento De orar por los enfermos Y irse a comer Para afuera Eso es un desorden espiritual Eso está ligado A un diablo De glotonería O tiene una solitaria De treinta pies De arco En el intestino Al amado Sea Dios Algo raro Está pasando Algo raro Que no le conviene Pero hermano Por eso es que hay tantas enfermedades La misma ciencia médica Dice que la mayor parte De las enfermedades Vienen por el exceso De comida Que comen la gente Exceso Calculan los médicos Que el ser humano Come de 4 a 5 libras De comida Más del que necesita Diariamente Diario Y que hace Con todo ese gesto De comida Que le sobra Con ese basurero Que hace con eso Pero eso le llena La sangre de toxinas Y le daña El sistema digestivo Y ahí que viene Tanta úlcera Y tanto cáncer Y tanto estreñimiento Y tanta cosa Que no se supone Que nos oprima tampoco ¿Alabe lo que le ama? ¡No! 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 Coma para vivir saludable Y tener un cuerpo Que sea instrumento Del Espíritu Santo Para eso tiene que dar templanza Por eso es que hay que vivir Una vida espiritual hermano Hay que vivir la vida Que demanda el Señor Hay que orar Hay que ayunar Hay que leer la palabra Fortalecerse con la palabra Que ahí hay victoria en todo Pero si está eso Hay que renunciar a ese espíritu A alguien que le gusta comer tanto Que dice Como yo redujo a esto Yo conozco una abejo Uno aquí Uno aquí Que era miembro del ministerio Que comía Y hermano Renuncia a eso Que se va Y estaba engrosando De una forma fantástica Y vino y renunció al espíritu Y oramos por él Y llegó a su casa Y abrazó la nevera así Y ay Dios mío Yo no estoy por soltar Hermano Hermano No somos ya esclavos Somos libres De toda esclavitud Sea bendito Señor Jesucristo Lo que daña Hay que echarlo fuera Y para eso hay que renunciar Con todo el corazón Puesto en el corazón Hay que anhelar las cosas En el corazón Dios prometió Darnos los anhelos De nuestro corazón Si usted no lo anhela Si no que por el contrario Está Ay esto me gusta No se va No va a ser libertado nunca Bendito sea el Señor Jesús Usted renuncia Con todo aplomo Dios lo hace Bendito sea Dios Hay hermanos Y hermanas Que tienen espíritu de celo Y a veces Ceran su marido Ceran su esposa Pero a veces también Ceran otros ministerios Cuando ellos tienen ministerios Porque está creciendo Y se le mete un celo Quedaría en cualquier cosa Pues se destruya Esa gente está más perdida Que el diablo hermano Eso es peligroso y feo Eso es un demonio En el rango general Que lo tiene ligado Tienen que Tienen que Renunciar a ese espíritu Para que eso salga Y se vaya Y Dios limpie ese corazón Usted es esposo o esposa Si usted tiene a Cristo ¿Por qué tiene que ser Al marido de la mujer? ¿Por qué no le entregue A ese marido de la mujer A Jesucristo Porque se lo cuide? Y se queda tranquila Y gozosa cuando salga Se va a destruir Va a destruir el hogar Es el propósito del diablo Destruir el hogar Y tenerlo usted Hecho un escombre espiritual Porque usted no puede ni orar Cuando está en esas condiciones Sea bendito Señor Jesucristo Y si llora No llegaría al techo Alávelo que él vive Bendito el Señor Jesucristo Hay demonios En murmuración Cristianos que tienen Un diablito Sentado en la lengua Todo el tiempo Ese es su asiento La lengua suya Es el trono del diablo Murmuran del pastor Eso es un lazo de muerte Cuando se murmura el pastor Que es el ungido Que está frente a la iglesia Eso es un lazo de muerte Si usted cree que algo Está mal en el pastor Vaya donde él Y dígaselo En amor Con respeto Que él merece El respeto suyo Y dígaselo Y si no se corrige Vaya y dígaselo otra vez Con dos testigos Y si no Entonces dígaselo Antes de la iglesia Eso es lo que Jesucristo dijo Y si no Entonces declara Un pagano y publicano Y todavía insiste En algo que usted Ve Que está fuera de la palabra Pero no esté murmurando Él por detrás Y hablando Él por detrás Que eso es un lazo de muerte Eso es un diablo Renuncia a eso Y ordénale que se vaya Y échelo fuera Y si ve que el asunto persiste Busca a los hermanitos Que le ayuden Y métese en ayuno Hasta que yo lo liberte de eso Porque Va a salir mal Bendito sea Dios Mi alma te alaba Jesús Demonios de enojo Porque la ira Es una cosa que explota Pero Gente que están enojadas Y enoja con un hermano Y no lo mira Ni lo saluda Está perdido Eso no es cualquier cosa Usted está hiriendo El cuerpo de Jesús Usted está pecando Contra su propio Su propio ser Porque usted es un cuerpo Y yo soy el mismo cuerpo Si somos cristianos Somos un solo cuerpo No puede haber Enojos Ni disensiones Ni litigios Eso es lo que estamos viviendo En Puerto Rico En masa ahora Ahora no es un hermanito O un pastor Con otro pastor Ahora es en masa Y amenazando el asunto Ponesse más feo cada día Hay que orar Y ayunar por esto Hermano O se nos cae La ira con todo Cualquier momento Que haya un juicio De Dios aquí Que en montones Van a saber Lo que es la ira De Dios Porque se está dañando El propio cuerpo Del Señor Y eso es una tragedia Cuando uno ve Que está sucediendo Hay que deponer el yo Hay que echarlo a un lado Hay que olvidarse De 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 mi persona Hay que olvidarse De mis anhelos Y hay que olvidarse De todo Y poner la obra de Dios Número uno Y lanzarse a buscar Una reconciliación Y una unidad Y un acercamiento Aunque el yo mío Reviente y explote en pedazos Porque es más grande La obra de Dios Que nosotros Se ha bendito El Señor Jesucristo Se está poniendo El yo primero Que es la obra de Dios Y estamos peligrando Y el orgullo personal Eso se supone Que fue crucificado En la cruz todo Y en el agua El bautismo Se enterró el cuerpo Que llevaba eso antes Se supone que ahora Somos nuevas criaturas Que pensamos No A lo que me conviene O me gusta Sino Lo que el Señor Ordena en su palabra Eres el que vive Bendito el nombre De Jesucristo Hay demonios Hay demonios Hay rencor Hay gente que tiene rencores Con personas que Yo lo perdoné Pero no quiero amistad Con él Hipócrita Alabados de Dios Somos hermanos El apóstol Pablo dice Que en la relación Con los hermanos Se llaman afectuosos Dice Si es el propio cuerpo mío Si es mi hermano En la fe Que es parte del cuerpo Que yo tengo que mirarlo Como miro a Jesús Porque es del cuerpo De Jesús Parte del cuerpo De Jesucristo Y tengo que abrazarlo Y tengo que saludarlo Y tengo que ayudarlo Y tengo que vivir Adelante de que él Crezca y esté preparadito Para el rapto Y para todo lo grande Ese es el evangelio Hermano Pero hay gente que yo no sé A qué evangelio Porque se convirtieron Con enojos Y rencores Y iras Y murmuraciones Y cuanta basura No han conocido el evangelio El evangelio es Si te quieren llevar Una milla Ve con el dos Si te quieren arrebatar El manto Se debe de la capa Si te golpea aquí Pon el otro lado Para que te dé el otro Ama a tus enemigos Ora por tus enemigos Saluda a tus enemigos Sonríe Tengo tus enemigos Que se te caen a los dientes Alablo Que el Señor le ama Ese es el evangelio A las convicciones Personales Religiosas De muchos evangélicos Cada cosa distinta Si no vivimos Esa palabra hermano ¿Qué estamos haciendo? ¿A cuál paraíso Que vamos en? ¿En qué rapto? Bueno si hay un rapto Especial para vos chinchoso Pues en ese rapto se van Mi alma te alaba Jesús Pero la Biblia dice Bienaventurados Los pacificadores Porque eso Serán llamados Los hijos de Dios Sea un pacificador Muévase en amor Haced todas vuestras cosas En amor Ese es el evangelio ¿Qué evangelio Estamos viendo en Puerto Rico Hermano? Ese no es el evangelio Que estamos viendo en Puerto Rico Yo no sé qué cosa es Ni qué mejor que no diga Pero ese no es el evangelio Del Señor Ese es el evangelio De cañonazo De palo Para meter palo Pero ¿Qué es eso? Se ve y bola Ya en el mundo Le meten palo El evangelio Es para meter palo El evangelio Es para amarnos A los otros Comernos amor Y vivir ahí En comunión Porque Si andáis En luz Como Él está en la luz Tenemos comunión Los unos con los otros O sea La palabra hermano Eso no se puede esconder Hay gente hoy en día Que hasta se enojan Que prediquemos amor Y usted oye Por emisoras radiales Ahora están predicando amor Y que otras cosas Le van a predicar Si eso es lo más grande Si eso es la ley Más grande En el Nuevo Testamento Y se enojan Que se predica amor Porque tienen Un espíritu De guerra De contienda De escándalo De acusación Contra los hermanos La Biblia dice Que el acusador De los hermanos Es el diablo Nosotros no Para acusar a los hermanos Estamos para ayudar El fuerte ayuda El débil Esa es la Biblia hermano Aleluya Pero hay gente Que lo que tiene Lo que quiere soltar Hay que renunciar A todas las obras Infructuosas De las tinieblas Todo lo que divide El pueblo de Dios No es de Dios Todo lo que traiga disensión En la obra del Señor Es del diablo Porque el diablo Sabe muy bien Que un reino dividido No subsiste Él lo sabe Entonces si yo estoy Haciendo algo De caso a división Mami Yo tengo que humillarme Y correr A enmendar eso Antes que Dios Me corte el cuello Mi alma te alaba Jesús Son las cosas terribles Que oprimen A montones de gente En nuestro país Demonios carnales Gente que no piensan Que en las cosas De la carne Comida Bebida Fiesta Televisión mundana Boxeo Lucha libre Deporte Playa Y el sentir De la carne Es muerte Y que renunciara A esos espíritus Y gente que está Como la mujer de los Mirando para atrás Todo el tiempo A mí me gustaba Tanto aquello Se supone que usted Murió Al pecado Murió A su propia carne Ahora vive Cristo en usted Cristo ni juega Béisbol Ni va a la playa Ni beba o sea Ni lucha libre Tampoco Sonríe Así que el Señor Le habla Lucha libre Con el diablo Al lado De lo que él vive Ese que tenemos Que darle contra el suelo Se ha bendito Señor Jesucristo No hay tiempo Para perder En cuestiones mundanas La isla dice Que el sentir De la carne Es muerte Y que el sentir De la carne Es enemistad Contra Dios Que no se ajusta A la ley de Dios Dice la Biblia Con lamento Llore delante de Dios Por las cosas Que usted anhela Para que haya Sanidad interior Para que su hombre interior Que es lo eterno Este sano Ninguna persona Con el hombre interior Enferno Va a poder dar fruto Para Dios Y si se muere ¿Vale va? Debería que no callemos la boca Alávelo Que el Señor le ama Pero yo no me tengo A asegurar ninguna cosa Porque el que ha ido En Cristo Nueva criatura Es un hombre sano Por dentro La nueva criatura Está sana Porque tiene la plenitud De Jesús Y él no vive Jesús es el que vive Jesús se enferma Que sí que hay que estar En el ambiente En que se movía Jesús Tenemos que estar nosotros En la órbita espiritual Que estaba Jesús Tenemos que estar nosotros Ahí estamos sanos En el hombre interior Sanos Ahí tenemos gozo Ahí tenemos paz Ahí tenemos Lo que llamamos nosotros Limpieza espiritual Hay poder en Jesucristo Hay demonios sexuales Metidos en el pueblo de Dios Y una vez vino un hermanito Que estaba en una campaña De los principales Entre los jóvenes En la campaña Y el presidente De los jóvenes En su iglesia Y me llamó a parte Y me dijo Hermano Ore por mí Que yo soy homosexual Yo me quedé Como muerto Ore por él Y después Acabó la campaña Me dijo Yo me siento libre totalmente Pero ¿Por qué no hizo eso antes? Porque antes no fue el pastor De su iglesia Y le dijo que era homosexual No hermano ¿Cómo usted va a proteger Un diablo como ese? Él estaba protegiéndose Demónico No se atrevía Tenía temor De confesar una cosa como esa El diablo le mete temor No Te votan de la iglesia Pero mejor es que los voten De la iglesia Y se vaya a otra Donde haya amor Y haya entendimiento Y poder de Dios Antes de que quedarse Con un diablo como ese Él estaba manteniéndose Diablo Bajo su propia protección Cuando me confesó Todo el asunto Oramos con todo el corazón Por el muchacho Dios lo libertó ¿Cuántos hermanos Me han confesado a mí Que están bajo la opresión De demonios y de masturbación? Convertidos de años y años Si el Hijo de Dios Nos liberta Somos verdaderamente libres Y cuando hay una opresión Renuncia a eso Y échelo fuera Que no veje su Y métase en ayuda Y pelea la batalla Pelea la batalla Resistida al diablo Y de vosotros Huirá Saldrá a gran velocidad Pero si usted Muerto del miedo Esconde el asunto Usted mismo Lo está protegiendo Usted lo ha escondido Está protegiendo Un criminal Mi alma Te alaba Jesús Sea bendito Señor Jesucristo Cuando Dios Llamó a Josué A una encomienda Tan tremenda Imagino que Josué Le tembló Hasta el pelo De sustituir a Moisés Para sustituir A un hombre Del calibre espiritual De Moisés El asunto No era fácil Y yo llamo a Josué Pero ustedes Preocúpense De quien se murió Lo que quedamos vivos Es lo que tenemos La obra de Dios Encima Se murió el más grande Pero usted El más chiquito Echa para adelante Si aquel fue grande Fue grande Porque Dios Lo hizo grande Porque Dios Obró a través de él El mismo Dios Obró a través de cualquiera Y después vemos Como Dios Movió a Josué Y lo usó Igual que a Moisés Sin ninguna alternativa Que cuando Josué Día una orden Mire Dios corrió Hacer lo que Moisés Ordenaba Josué ordenaba Igualito que Moisés Pero Dios Le enseñó a Josué Lo que tenía que hacer Dios le prometió A Josué Ciertas cosas Josué capítulo 1 Verso 5 Mire lo que le prometió Nadie Te pondrá Hacer el frente En todos los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Y a todo el que Dios Llama Esa promesa Está en pie Para nosotros Pues Dios No hace excepción De personas Dice la Biblia Que dice Ah pues ya está hecho No está hecho nada Mira el resto La parte de nosotros Hay que hacerla siempre La parte de nosotros Siempre hay que hacerla Alabado sea Dios Dice Verso 6 Esfuérzate Y sé valiente Con todo lo que le promete Dice Pero tú te tienes que forzar Tú tienes que ser valiente Porque tú Repartirás A este pueblo Por heredad La tierra De la cual Jugué a sus padres Que le daría Solamente Esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar De hacer Conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te aparte De esa palabra De esa ley No te aparte De ella Ni a derecha Ni a izquierda Para que sea Propiado en todas las cosas Que emprenda Es decir que Dios Le da ciertas instrucciones Y él tiene que hacerla Si él no hace Lo que Dios le dijo Todo lo que Dios prometió Se va al suelo Él tiene que forzarse Hay creyentes Hoy en día Que son más vagos Que la quija de arriba Se mueven nunca No, aquí hay que moverse El siervo no es Dios El siervo es usted y yo Tenemos que movernos Hacer lo que Él nos ha ordenado Y ser valientes Y movernos Y hacer las cosas Como él dijo Hay que orar Pues hay que orar Él lo dijo que había que orar Hay que ayunar Pues hay que ayunar Esa cosa hay que hacerla Todo lo que él dijo Hay que hacerlo ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban? Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Alabado sea Dios Hay poder en Jesucristo Bendito sea el Señor Jesús Mi alma te glorifica Padre bueno Gloria a Dios Bendito sea Dios Gloria a Dios Y en el verso 8 Le dio el punto decisivo Y claro Nunca parte de tu boca Este libro de la ley Palabra más sencilla Nunca parte de tu boca La palabra de Dios Sino que de día y de noche Medita en ella Para que la guardes La guardes Y hagas conforme A todo lo que En ese libro Está escrito Entonces Serás prosperado En tu camino Y todo te saldrá bien ¿Por eso que tanta gente Fracasada? Ay yo estoy tan mal Todo me sale mal Porque te hace Por contar lo que Dios dijo Pero haga lo que Dios dice Porque todo le va a salir bien Todo le va a salir bien Porque Dios prometió Y uno puede mentir Pero fíjense que aquí Hay un secreto decisivo Y el que quiera tener Sanidad interior Este es el secreto decisivo La parte de su boca La palabra Medita en ella De día y de noche Y dice Para que la guardes Al meditar en esa palabra De día y de noche Te va a alimentar Te va a fortalecer El hombre interior Le va a dar crecimiento A tu espíritu Pero entonces Tiene que vivir esa palabra Guardarla Vivir por ella Y entonces viene La promesa clarita Así serás prosperado Y todo saldrá bien Y ahí hay Prosperidad espiritual Prosperidad física Prosperidad material Todo tipo Prosperidad bien Todo sale bien Dijo él Y ahí hay San salud Para el hombre interior Y eso es decisivo Porque el hombre interior Es lo eterno Cuidamos mucho El de afuera Y lo ve Todos los días En el espejo Y lo peina Todos los días Y lo baña Desde cuando Al ave lo que él vive Y lo alimenta Con comida terrenal No digo que se trata No digo que se trata de mal Pero si hacemos eso Con el de afuera Cuanto más hay que hacer Con el de adentro Que es lo eterno Esto es temporal Esto de cualquier cosa Esto de cualquier cosa se deshace Pero lo de adentro Es eterno Para salvación O condenación Es decir que Si usted cuida En esa forma Tan esmerada Al de afuera Y lo viste Con tanto esmero Pues vista Con más esmero Al de adentro Con toda la armadura De Dios Para que entonces Tenga victoria Y en todo sea prosperar Y Josué hizo eso Y su vida fue Una vida de milagros Y de bendición Una vida de milagros Y de bendición Cuando se paró firme Y le ordenó al sol Detenerse en Gedeón Porque los amorreos Se le iban a escapar Si se caía la noche Dice Por primera vez Ni con Moisés Dice eso Dios obedeció La orden de un hombre Y hizo lo que aquel hombre ordenó Y cambió hasta las leyes Natural Y los registros científicos Confirman hoy en día Que ciertamente Hubo un día más largo Al abro Josué fue el culpable Bendecidos a Dios Quiere decir que fíjense Hasta donde llega La autoridad del hombre Cuando el hombre Hace lo que Dios le dice Que mediten su palabra De día y de noche Que viva esa palabra Que haga lo que esa palabra Diga A Dios detrás de uno Como un poderoso gigante Se le puede reír en la cara O sea el diablo En todos los frentes Porque Dios lo aplastan Debajo de sus pies En breve El propio Dios de la paz Aplastará al diablo Bajo nuestros pies Dice la Biblia No será tardo El juez justo En poner por obra Su palabra Bueno Si eso es tan importante Pues que hay que hacer Bueno Hay que hacer eso mismo Que dice ahí Pero para meditar En ella De día y de noche Pues hay ciertas cosas Que uno puede hacer Que le van a ayudar A uno en el asunto Vamos a entrar en eso Inmediatamente Diariamente Tiene que sacar tiempo Para meditar en la palabra Si ese es el alimento Para el hombre interior Diariamente Tiene que alimentarlo Comienza aunque sea Con 15 minutos diario Y si usted come Para la afuera Tres veces al día Coma para la adentro Por lo menos Tres veces al día también Sonríase Que Dios le ama Y saque tres periodos A diario De 15 minutos Para meditar en la palabra Para tener salud Sobreabundante En su hombre interior Y en el de afuera también Porque la palabra es medicina Aún para la carne Dice la Biblia Aún para lo de afuera Bendito el nombre de Jesucristo ¿Para qué es eso de meditar? Que piensa en esa palabra Profundamente Se la habla a usted mismo Y visualice que eso Está entrando como pan para adentro Y crea en lo profundo De su ser Que le está alimentando Su espíritu Y según usted Repite un versículo De esos de fe De esos de bendición Mirad Que sois más que vencedores Por aquel santo Que tanto nos amó Y repite eso una vez Dos veces y tres veces También usted dice Mete eso en mi espíritu Dame salud interior Por esa palabra Párteme tu fe Por esa palabra Que sí que Usted está meditando en la palabra Y repitiéndose una vez Dos veces Tres veces Y al mismo tiempo Confesando En su mente La bendición que recibe Por esa palabra Con la boca Confesamos para salud Y hay que pensar Correctamente Porque si pensamos mal Nos ponemos mal Porque tanto lo que se habla Como lo que se piensa Se mete para adentro Y se mete en lo profundo De su sistema nervioso Y hay una computadora Ahí que graba todo Cuídese Alabado sea Dios Sea bendito Señor Jesucristo Que sí que usted Tiene que hacer eso Y luego lo que le dijo El Señor a Josué Vivir por esa palabra Vivir por esa palabra Porque si llega A meditar en ella Y a pensar en ella Y a repetírsela Mil veces al día Y después vive Distinto a eso Cayó En el fariseísmo No va a tener victoria nunca La isla dice Santiago capítulo 1 Verso 22